En Maratón Radio, el consultorio de Marcos. Aquí arrancamos, el consultorio de Marcos, con Marcos Greus. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Rafa. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Perfectamente. ¿Ya pensando en vacaciones, Marcos? Bueno, sí, aunque tengo un trabajo que me encanta, pero que me impide desconectar al 100%. Así que, claro, en periodo vacacional, ¿cómo le vas a decir a alguien que está preparando una prueba de octubre o noviembre, que no, que haces vacaciones y que no le envías la planificación o no le haces el seguimiento y te olvidas de él o de ella? No se puede, ¿no? Imposible. Se rebaja un poquito la implicación, eso sí, pero el seguimiento a la gente no lo dejo. Además, insto a la gente que si necesita algo que no tenga apuro en que sea agosto, por ejemplo, y que no me quiera llamar. Al final, estas cosas son así. La gente es muy mirada. Tengo suerte de trabajar con gente muy, muy mirada. No, no, ostras, es que en agosto no quiero llamarte, Marcos. No te preocupes que aquí estamos de guardia, 24 horas. Como la funeraria, ¿eh? Exacto, igual. No quería poner ese ejemplo, pero ese es igual, lo mismo. Bueno, a veces cuando se cruza la meta, alguno parece necesitarla, ¿eh? Pero bueno, sí, 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 en marcha, en marcha. Ya sabes, frases de estas, vamos a lanzar la frase de estas así de emprendimiento y positivas de Mr. Wonderful que son tantas. Elige un trabajo que te guste y no volverás a trabajar ni un día más en tu vida, ¿no? Pues eso, tú elegiste uno que te gustaba, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está. Sí, por suerte tengo mucha suerte de dedicarme a mi pasión. Entonces, al final, no se me hace pesado. Y que es verdad que al final la gente que está a tu alrededor, pues también quiere disfrutar de la compañía, esto y aquello, y hay que saber torear un poco con la situación. Entonces, bueno, no entiendo que estoy trabajando porque al final me encanta, pero sí que se hace un pequeño levantar el pie del acelerador y ya está. Bueno, yo también me dedico a algo que me apasiona, ya lo sabes, Marcos, pero prometo no llamarte en agosto. En agosto prometo. Puedes probar. Otra cosa es que te lo coja. Eso sí, eso sí, a nuestros amigos, a nuestros oyentes, les decimos que pueden seguir enviando sus preguntas, sus consultas a través de WhatsApp al más 34-601-12-88-92. Las recibiremos todas y a partir de septiembre ya te empiezo a llamar y te machaco una y otra vez, una y otra vez, para que vayas resolviendo las dudas de nuestros amigos. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, pues vamos a ir con la de hoy, que será la última de la temporada hasta septiembre. Vamos a escucharla. Muy buenas, soy Diego. Ya hice una consulta anteriormente del tema de la tirada larga, de trabajo nocturno y, bueno, y del segundo dan de Marcos, que estoy seguro que no te lo has sacado todavía, que no has entrenado, que sigues con triatlón y no estás con las artes marciales. Muy mal, por el lado ese. Bueno, cada uno tiene que hacer lo que a uno le guste, por supuesto. Bueno, mi consulta ahora mismo viene a ser que en los programas casi siempre la información que se aporta suele ir muy enfocada a distancias largas, ultratrail, maratones, distancias pues bastante largas. Solamente recuerdo haber escuchado un programa de los 5.000 metros y en esta ocasión me gustaría a ver si sería de interés a lo mejor para el programa al realizar uno, o sea, un programa acerca de una preparación para oposición, por ejemplo, de 1.000 metros. Las oposiciones, pues hay algunas que tienen una marca fija, otras que tienen puntuación. Me gustaría saber tu opinión para eso, para, por ejemplo, en el caso de una marca fija, pues bueno, está claro. Pero en el caso de una marca puntuable, que es la mayoría, en 1.000 metros, que lógicamente cuanto más rápido vayan mejor te puntúan, algunas son bastante exigentes. Y claro, yo con las distancias largas y por el entrenamiento, cómo lo he hecho, cómo lo he enfocado, me he vuelto muy drotón. Creo que es la descripción que suele utilizar Marcos. Es muy buena. Y entonces pues me gustaría saber tu opinión de cómo estructurarte un programa de entrenamiento específico para esta distancia. Me gustaría saber eso, tu opinión sobre qué series, cómo llevar las series, cómo llevar farles, cómo cuesta. Tu opinión general sobre todo. Y también una de las cosas también que quería hacer hincapié es si correr esa misma distancia, hacer alguna serie de esa misma distancia o si no. Lo que tú me digas seguramente esté bien. Así que pues espero tu contestación y creo que es un programa que puede ser de interés. Y nada, lo primero, bueno, antes de despedirme, deciros que enhorabuena por el programa, por la continuidad que estáis llevando, por toda la información que nos aportáis. Y nada, pues un abrazo y muchas gracias de antemano. Pues muchas gracias a Diego por esa pregunta, por participar y por habernos enviado esa nota de voz al más 34-601-12-8892. A ver, Marcos, por partes, ¿cómo llamamos lo del segundo Dan? Mal, lo llevo mal. Yo creo que en el primero me quedo. Es que si meto un deporte más en casa, el que salgo soy yo. Entonces ya no tengo ya más tiempo para más deportes. Y lo he hecho de menos. Lo cierto es que lo he hecho de menos porque me gustaba mucho, me encantaba. Y además como lo tengo ahí asociado a la época universitaria y demás, pues ponerme cada vez en el kimono y en el judo aquí me trae muy buenos recuerdos. Pero lo tengo aparcado, sí, lo tengo aparcado. Con mis hijos de vez en cuando sé que hago una cosita y tal y moda mucho ir a volcarme con ellos y enseñarles cositas. Pero a nivel de entrenamiento es que no me cabe ya más. Bueno, como dice Diego, cada uno tiene que dedicarse a lo que más le gusta. Lo tuyo, bueno, pues está más en ese otro área, ¿no? El triatlón yo creo que es lo que más te apasiona. Y bueno, y nos pregunta por esto, de prepararse para las pruebas físicas de oposiciones, ¿no? Pruebas puntuables, mil metros. La verdad es que tiene razón. Hablamos habitualmente de distancias largas, no lo hacemos tanto de distancias cortas. Y es muy importante para aquellos que ahora mismo, pues eso, estén pensando en oposiciones y se estén preparando para ellas. Sí, así es. Bueno, yo le diría, Diego, que al final aquí hablamos de lo que vosotros preguntáis. Sí, cierto. Entonces, la gente tiene mucha curiosidad o pregunta mucho sobre pruebas de larga de distancia, como bien dices, y sobre todo deportes de resistencia. Pero este apartado también es importante. Dentro del atletismo no hay prueba de mil metros, por lo menos en distancias absolutas, en categorías inferiores sí, pero estaríamos hablando de un medio fondo. ¿Vale? Entonces, para la gente que no domina un poco el tema de las oposiciones, para diferentes cuerpos, sobre todo cuerpos de funcionarios y no funcionarios, bomberos, policía local, policía nacional, acceso a la Universidad de Ciencias del Deporte y demás, se hacen unas pruebas físicas, y la prueba de resistencia en muchos sitios es un kilómetro. Hay sitios en que es apto y no apto, es decir, pues chicos, el apto está en 4 minutos kilómetro, y chicas, 4.30, o lo que sea, no lo sé. Esto tendríamos que ver en cada comunidad cómo la ley se articula y cuál es el valor que te piden, pero vaya, la idea sería esta. Y hay otras comunidades donde te dicen, pues mira, para chicos, el 10 está en 3 minutos kilómetro, 9 y medio, 3.10, 9 y tal, 3.20, y así te lo bareman. Claro, más rápido, mejor nota. Y eso hace media con el resto de pruebas, más las pruebas teóricas. Entonces, dicho esto, por contextualizar, habría que ver la persona que va a competir, o se presentan las oposiciones en este caso, ver cómo de lejos está, cómo de lejos está de la mejor marca personal en esta distancia, y cuánto le falta para acceder a la nota que necesita para el apto, o cuánto puede progresar. Hay mucha gente que yo conozco que ha hecho este tipo de pruebas, donde la oposición donde se presenta, pues puede desestimar una prueba, y desestima muchas veces el kilómetro. ¿Por qué? Porque es la más difícil de mejorar. La prueba de velocidad se mejora bastante fácil, las de habilidad son muy, muy entrenables y mejorables, las de fuerza del tren superior e inferior también son bastante mejorables en un corto periodo de tiempo, pero la del kilómetro, digamos que tienes que tener algo innato para poder sacar una buena nota. Imagínate que en muchos sitios, pues es correr por debajo de 3 minutos kilómetro del 10, ¿quién corre por debajo de 3 minutos el kilómetro por ahí? Está claro que es uno solo, pero ostras, o tienes ciertas cualidades para esto o con entrenamiento solo no sale. Entonces yo le diría, para empezar, que el entrenamiento de fuerza es fundamental para una prueba de este tipo. No voy a decir que es una prueba explosiva, ni voy a decir que está encuadrada dentro de las pruebas de velocidad, pero sí que voy a decir que necesitas una fuerza máxima y fuerza resistencia importantes para poder rendir una prueba de un kilómetro. Al final habría que ver en qué marca se maneja ahora, digo, o quien esté opositando y a dónde quiere llegar, pero vaya, el trabajo de fuerza le va a facilitar que esa zancada rápida sea mucho más eficaz y que pueda aplicar mucha más fuerza en menos tiempo posible y al final se va a traducir en una mejora del rendimiento, por un lado. Por otro lado, el interval lo estructuraría en series que no vayan mucho más allá de los 300-400 metros. 10 series de 200 metros más 5 series de 100. 20 series de 100 metros. 15 de 100 más 15 de 200. Estructuras de este tipo donde cada repetición, estamos hablando de interval, es al 100% de la velocidad de competición, es decir, es a tope prácticamente. Sería un entrenamiento que te ayudaría a subir tu capacidad para correr rápido, subir tu capacidad para que la fatiga se retrase lo máximo posible y aumentar tu capacidad para taponar esa fatiga. Que todo lo que se produce a nivel celular, a nivel fisiológico, digamos, a nivel de ácido láctico, de cuerpos cetónicos, de muchas historias, de muchas reacciones químicas, intentes taponarlas y eliminarlas rápido. Entonces, el trabajo de fuerza combinado con el trabajo de interval es interesante. Los rodajes a ritmo rápido también son interesantes. Eso que te digo yo que no me he dado cuenta, pero sí que es verdad que lo digo de hacerte muy trotón. Pues bueno, cuando salgas a hacer rodajes tienes que intentar meter un rodaje a ritmo medio, incluso ritmo intenso. Un calentamiento bueno de 15-20 minutos más un rodaje intenso de 20 minutos, por ejemplo, a nivel de umbral, puede ayudarte en tu mejora de velocidad de crucero, por supuesto, pero también en la transferencia positiva en una prueba corta de un kilómetro. Tienes que te cuenta que estamos preparando una prueba que espero vayas por debajo de cuatro minutos por el apto y por intentar sacar nota. Entonces, si entra el interval cortito, te vale. Y el entrenamiento estrella para mí también, aparte de estos tres, de estos dos, perdón, el tercero que complementaría este trabajo es el trabajo de cuestas. Cuestas de entre 100 metros, bueno, 50 a 100 metros, digamos, las entre comillas cortas y alguna un poquito más larga de 200 metros, que sea, obviamente, tienes que buscar un sitio montañoso para poder hacerlas. Sería un buen complemento o el tercer complemento que utilizaría para este tipo de pruebas donde las intentaría hacer tanto hacia arriba como hacia abajo por trabajar también el componente excéntrico que te va a ayudar también en potencia de la fuerza a ritmo fuerte. Entonces, estoy hablando a nivel general, pero claro, me gustaría tener delante el caso concreto de un deportista para saber quién es. A lo mejor no ha corrido nunca o muy pocas veces, prácticamente, o a nivel de solo un poco de correr para mantener el peso y ya está, cosas de estas. Claro, yo no voy a ponerle a hacer sentadillas, series de sin a muerte o rampas a morirse hasta que muera. Hay que contextualizar esto. Entiendo que es una persona que ya tiene cierto rodaje, que tiene cierto bagaje de entrenamiento, entonces sí que aplicaría este tipo de cargas donde las pruebas de mil yo creo que mejoraría. Hacer series de mil para mí no tiene sentido. Ahora mismo no tiene sentido porque es una prueba una distancia mejor dicho que para larga distancia utilizamos como un 10 de mil, un 12 de mil, un 7 de mil, eso sí que sí que lo hacemos pero para un mil hacer series de mil al final lo que te interesa es ser mucho más rápido en esa serie. Entonces si acumulas muchas series de mil te vas a hacer más resistente pero no más rápido. Parte la distancia en diferentes segmentos intenta correrlo lo más rápido posible. Un 5 por 200 estaría genial. ¿Corre a distancia de mil? Sí. Entonces haces 3 o 4 bloques de 5 por 200. ¿Corre a distancia de mil? Sí, pero la aparto en diferentes fragmentos para correrlo lo más rápido posible y eso va a hacer al final que tu velocidad en un kilómetro mejore. Entonces ya digo, en el supuesto que una persona esté con cierto rodaje el trabajo de fuerza, el rodaje continuo intensivo el trabajo de interval corto más las cuestas. Estos son los 4 digamos entrenamientos los 4 medios de entrenamiento que yo utilizaría para este tipo de prueba. Diego, yo también te digo que esta es mi opinión. ¿Seguramente estará bien? Pues no lo sé. Es la opinión de Marco o sea, al final es lo que yo plantearía estudiando muy bien a la persona que tengo delante para empezar. Si no, recortaría por un lado por otro o no haría series tan largas las harían más cortitas de tal manera que la persona pudiese ir poquito a poquito asimilando el trabajo y que no se me rompa. Que es el gran problema de las series cortitas. Es claro, un esfuerzo muy fuerte y corto casi todo el mundo lo puede sacar pero hay que ver si las estructuras de esta persona están preparadas para poder soportarlo. Yo sé que un entrenamiento de intervalo largo para distancias largas la gente puede romperse más por el estrés repetitivo y por la fatiga antes que por la tensión muscular creada en un sprint. Entonces, ahora estamos en el caso contrario. Es probable que antes utilizando el argo petes muscularmente que cardiovascularmente. En la otra parte de la ecuación sería al revés. El entrenamiento largo es más fácil que a nivel cardiovascular tengas un colapso y tengas que parar o tengas que bajar el rendimiento antes que muscularmente tus piernas te digan que hasta aquí llegamos. Entonces, cuidado con las series cortitas obviamente poco a poco no empezar con un con un 10 de 200 que he planteado como ejemplo inicial para ilustrar qué tipo de entrenamiento pero no quiero decir que sea ese entrenamiento exactamente el que haya que utilizar pero sí coger la idea de series cortas a ritmo fuerte con descansos incompletos cuando el pulso baje más allá de 125 por ahí 130 hay que estar saliendo otra vez. Este es el planteamiento que yo llevaría a nivel general dando una visión general de las pruebas cortas y bueno siempre con la idea de adaptarlo a las circunstancias de cada persona ver cómo de lejos está de esa marca deseada y valorar también si el esfuerzo y el riesgo que va a asumir para preparar este tipo de pruebas le valga la pena si puede eliminar una de las pruebas de su digamos plan de oposición entonces yo creo digo que con esto podríais preparar por lo menos encauzar el entrenamiento de un kilómetro y a partir de ahí ir variándolo en función de cómo te vayas saltando bueno yo también me quedo con eso que decías al principio de que quizá es la prueba en la que más difícil es mejorar así que también pongamos esto sobre la mesa y tengámoslo claro a lo mejor uno pues ya viene muy entrenado y tiene una marca personal muy buena y dice bueno pues yo apunto al 7 o al 8 y ya está y no elimina la prueba pero si estás por debajo del 5 pues ya o por debajo del apto dependiendo de cómo sean esas pruebas pues cuidado y si tienes la oportunidad de eliminarla me quedo casi con que con que habría que elegir esta como la prueba a eliminar por lo que nos dices Marcos en fin dejamos este consultorio abierto lo dicho seguimos recibiendo mensajes notas de voz en el 601 12 88 92 con el más 34 delante si es que nos envían el mensaje por whatsapp desde fuera de España y volvemos a hablar en septiembre Marcos así es desde aquí felicitar las vacaciones o desear mejor dicho vacaciones a todo el mundo atendiendo que también esto del podcast es atemporal que nos está yendo en noviembre y está pensando ostras porque me dice esto Marcos si además he visto que hay un episodio después estamos locos pero vaya que estamos cerrando la temporada 2019 y dentro de nada abrimos 2020 así que a descansar desconectar para la gente que tenga el parón ahora en agosto y a entrenar mucho la gente que tenga las vacaciones como objetivo entrenar mucho así que desde todo hay en todos los sitios que cada uno aproveche el tiempo como mejor pueda un abrazo fuerte un abrazo salud y kilómetros escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android síguenos en Twitter arroba maratonradio y en facebook.com barra maratonradio